Desde muy pequeñito, desde que estaba casi en EGB o primero de BUP, yo sentía fascinación por las partículas y leía libros sobre física de partículas. Hemos conseguido resolver un misterio que llevaba unos 100 años sin ser resuelto. Simplemente midiendo las direcciones de llegada de las partículas más energéticas que jamás un humano haya medido, esas partículas de energías enormes se forman fuera de la galaxia. Y eso per se ya es un descubrimiento enorme, un orgullo de haber participado en ese descubrimiento. Lo que realmente me motiva es dirigir tesis doctorales a estudiantes de valía, porque realmente te llevan al límite, al límite de tu capacidad intelectual, son realmente brillantes, te hacen trabajar duro. Yo creo que eso es lo que más me motiva, formar a gente joven. Yo creo que eso no tiene precio para un científico. Saber realmente qué objetos del universo son los que producen esas partículas tan energéticas, ahora que sabemos que no son de la galaxia, que vienen de fuera, ahora el reto número uno sería decir, bien, ¿y quién produce eso? Y el segundo reto, un reto que tengo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, es si fuéramos capaces de detectar los neutrinos que se produjeron en el Big Bang. Los neutrinos son unas partículas que sabemos que existen, están por ahí, pero este tipo de neutrinos en particular, los del Big Bang, son realmente fascinantes. Y hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de descubrirlos. Entonces, medir que están ahí, sabemos que están ahí, pero nadie los ha medido, los ha detectado, eso es un reto fascinante, me llama mucha la atención.